viene llegando viene llegando viene empujando huela viene grande suave viene adentro si viene grande mire cómo viene ya la manera mire 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 aquí viene subiendo viene subiendo viene subiendo aquí pues la viene grandecita mire qué bonita pues la vamos a ver por abajo viendo bien empujando bien empujando viene agarrando todo ay me mojo las nalgas huela si venía grande la llamada a ver si viene ya no porque no y no lo agrava no te creo cuchi cuchi no ahora ccoo para que te mandamos entonces si hombre seco huela hasta cebollas trae mira acá va de estar el río con todas las piedras ahí formadas y mira ahorita nada porque se fueron pues bichas cuál es el miedo hambre seco la regome no hombre seco no hombre seco yo no hombre seco está decepcionada pues sí yo pensé que iba a venir corriendo pensé que corriendo yo venía el seco y que la reciente detrás de él no pensé con es que usted quería doble grabación de esto por eso que tú turbia 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 si va a creer nombre a ver ya viene 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 huela están siendo arrastrados por una creciente del río 2 jóvenes son arrastrados por la creciente de un río no me lo puedo me hace la mano si viene en el río a que ya veo si le había puesto y yo no me importa no me estaba papi cuidado papi que vaya bien que vaya bien cuarecito salió un cuarecito como que le da miedo ay casi no la carita que llevaba pues si a la fe ya iba a ir a pegar va desde que nos vamos nos vamos ya nos vamos para cuál a la rampa ya tal vez ya la agarramos con la gopro también venga m r m r m r m r m r m r m se le va a se le va a se le fue a se le fue a se le fue a se le fue a se le va a se salvo matrimonais jajajaja jajajaja jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja Madele Auris vamos a salvar la salvavidas vamos a salvar la salvavidas permiso si es salvavidas el diablo el diablo salvavidas si el diablo ha vivido en la barra hija es salvavidas para lograr en el puente pues al puente huila se lanzó la creciente si se puede dejar puede pasar después el diablo no puede salir el diablo no puede salir no puede y salió de ruido no se cosila regomen ustedes también me va a creer que hasta la gopro llevaron para nada también que gente estaba pues si ahí va a jugar a la 10 nombre va a creer para ver dónde quedaba el diumático jajaja al puente al puente al puente al puente a la que el primero al de no no el primero digo al de la calle al cebillo al cebillo a la calle al naranjo el naranjo cree que lo logramos obvio si va si si porque ahí si vamos cabal por la cancha más o menos baja ajá pásenle pásenle el que no está arriba se queda lo sentimos mucho y el va caminando desde el patio mira mi sombrero lo dejé ahí allá por la peña me ha olvidado ah sugar hay el pay sombrero que me lo había dejado por la peña gracias que vos el sombrero dije el que lo había dejado allá la Johanna lo lleva ah la Johanna lo lleva y se regresó al pay la Johanna lo lleva ah si chiflada pey que ven que la Johanna lo lleva por fa sugar hola a decirle a tu hombre que la Johanna lo lleva que la Johanna lo lleva ah ah jodas ya lo llevan nadie nadie lo lleva nadie solo el camarón ah no la Johanna lo lleva ah la Johanna lo lleva vaya pey que esperan pey vamos 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 oye sapo veníamos en el chiquitito ¿cómo es? ajá nos veníamos trabajando y jugando ahí en el chiquitito veníamos jugando veníamos adelante veníamos adelante ajá veníamos adelante el chiquitito ajá veníamos jugando y llegué a esos volteos para atrás y vió la gran bola oscuro ajá y ahí y ahí los temáticos ya lo tenemos esperado ustedes ah los temáticos los queramos ah sí allá así cabal pero otro vamos a llegar antes se supone claro 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 ahorita está antes vamos a llevar las recientes si esto va bien al puente cree que llegamos antes del puente sí hermano cabal cabal arranque ese motor vámonos cabal nos va a dar vuelta por allá demuestra que también las mujeres podemos ir adelante dale 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 vamos vamos suban 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 ay dios aquí atrás hasta acá ahí hasta cabina anda buscando cabina anda buscando sí 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 no allá hemos ido siempre lo mismo lo mismo lo mismo ahí nunca le hemos agarrado ¿a dónde? más emociones no 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 ¡Va! 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 ¡Va ¡Ay, ay, ay! ¡Casi te la agarraba! Aquí somos personas sensatas, ¿ok? Gracias. No dijo sensata, dijo insensata. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hasta que la rácula vamos a ir. Aquí está la rácula. ¡Mama, ya no la logramos! Ya no la descuenta, ya no. ¡Ay, ay! La rácula no le alcanza, cabrón. Ya ves, decíle a Franklin que vaya a la rácula, si abajo la otra. No, pero está bien. ¡El Rosario! ¡Vamos, cabrón! Esto se la puedes encontrar hasta allá abajo, cabrón, la Rosario. ¡Vámonos! ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¡No hay, hay algo que decía yo pues! ¡Calmada, calmada, calmada! ¡Vámonos! 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 ¡Qué hace? ¡¿Te le metió en el hoyito?! ¡Te le entiendan! ¡Eeeeh! ¡Bámonos! ¡Eeeeh! ¡Bámonos! ¡Bámonos! Llegamos, llegamos, a ver si Pablo...